Pero no lo veo Locochon, no lo conozco Eh, Lucasta A Locochon lo voy a poner en mis favoritos A Locochon lo voy a poner en mis favoritos, ¿saben por qué? Porque a Locochon sí lo veo bastante veces Contra todo pronóstico, soy Locochoner Pero sí, no, a Locochon sí lo he visto También creo que es por tema de horarios Sinceramente Yo creo que sí, por tema de horarios muchas veces es también, eh Porque si streameáramos a la misma hora no lo vería Pero bueno